Hay cinco metros en adelante, amplio parqueo y también seguridad 24 horas. También apartamento de una, dos y tres habitaciones en Bávaro. Así que ya sabe, Plaza Mayoral. Seguimos con más informaciones. Operativo de seguridad, donde en estos días hemos notado en importantes carreteras y vías, como lo son la Autovía del Coral, también esta mañana fue por la cercanía de lo cual es para llegar a Macau. Lo hemos visto en la circunvalación todos estos días. Una de las preguntas que muchas personas nos hemos hecho, mirando la situación de imprudencia que hay constantemente, basado a muchos de los que se movilizan, tanto en vehículos, en motocicletas, y también la carga de muchas personas de formas irresponsables en diferentes tipos de medios, como son camiones, camionetas, y que se esté controlando. Ahora, el control, muchas veces control de armas, control de si hay situaciones. Mi opinión, opinión que hemos tenido esta mañana, yo estuve en la estación de radio y estuve notificando, y muchas personas nos decían, debería haber como un tipo de una mezcla en el momento cuando se haga esto. Como Digicet, inmigración, los militares, como que toda una mezcla conjuntamente. ¿Por qué? La dirección de control de drogas también. Droga. ¿Sabes cuántos delincuentes se movilizan? A mí me sorprende, porque cuando te paran, te preguntan, ¿usted tiene armas? El que tiene un arma ilegal le va a decir, yo no tengo armas. Ah, bueno, está bien, dele. Y voy, pam, 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 y mato a tres personas por allí. No lo voy a hacer, señores, no vayan a creer. Yo siempre me he cuestionado realmente estos chequeos, y yo siempre me hago la pregunta, ¿qué es lo que buscan, Carita? Porque automáticamente, yo en lo personal se lo digo, yo, bueno, a cada rato me encuentro con esta brigada, pues, haciendo el chequeo, y automáticamente llevo bajo el cristal, me dicen, no, siga, siga, siga. Por eso. O sea, ellos no saben si yo llevo algo en el vehículo. Ellos no saben, o sea, entonces yo digo, ¿qué es lo que buscan? Porque, por ejemplo, si yo sea una persona que quiera transportar algo, automáticamente yo sabiendo que desde que me bajo el cristal me dicen que siga, pues yo aprovecho. Pero también recuerdes que su vehículo dentro es completamente un espacio privado. No, pero hay muchos vehículos privados que ellos también lo revisan. No es solo de que a vehículos. Pero usted sabe que para revisar un vehículo privado tiene que haber una orden. Claro que sí. Entonces, cuando ellos hacen esas preguntas, están supuestamente manejando que la persona te diga, incluso hay personas que aún teniendo las armas legales con todo para no perder tiempo, le dicen, no, no tengo armas. Le dicen que no, claro. Y porque primero ellos no van a poder ver dentro de tu vehículo. Es que realmente también esto no se ve solo aquí en esta zona, porque siempre hemos hecho estos comentarios con relación a los chequeos, porque cuando nos trasladamos a lo que es la zona sur, próximo a la frontera, sabemos que hay muchos chequeos y lo hacen de la misma manera. Sabemos qué es lo que buscan, pero no lo hacen correctamente. Si ustedes quieren encontrar realmente lo que están buscando, yo diría que tienen que hacer los chequeos bien hechos, sin importar quién vaya en el vehículo, sin importar incluso que el vehículo vaya con niños, porque aquí hay muchos trucos, señores. Hay mucha gente que ya saben cuáles son las debilidades de estos chequeos, pues entonces ellos inteligentemente pues se manejan de esa manera. Usted queda, se ha movido mucho hacia la parte sur del país. Como usted acaba de notificar, es una de las partes donde yo menos he ido, pero sé que hay muchos chequeos. Pero por ahí supuestamente es donde más también se transitan ilegales, ¿cierto? Y armas de fuego y todas esas cosas. ¿Cómo hacen los ilegales para pasar con tantos chequeos? Por ejemplo, ayer hubo unos chequeos y, ¿puedo decirlo? Sí. 28 personas fueron en tres vehículos, ¿ok? Y contaban cómo iban sacando las personas de los vehículos. Bien. Ahora, ¿fue porque no hubo suficiente dinero? Ah, bueno, ahí no sé. Porque constantemente yo he tenido la oportunidad de hablar con inmigrantes y le he preguntado, y me lo han dicho, claro, Luis, claro, es un peaje, hay que pagar peaje. Sí. Nosotros entramos, cuando entramos, pagamos, en el camino pagamos, pagamos, pagamos hasta llegar a nuestras destinaciones. Correcto. En este caso, que ayer agarraron a 28, ¿era porque no tenían efectivo? Puede ser, no sé. ¿O al fin había un grupo honesto? O lamentablemente, puede ser que lamentablemente, en ese momento, pues cambiaron. ¿Para ellos? No, no, no. Para, o sea, lamentablemente para los que agarraron, correcto, en ese justo momento. Llegaron los justos, los que son. No, cambiaron las autoridades. Lo que son justos. Que también pasa. Los justos. Estatos, los que son justos. Ah, ok. Aunque sea por el principio. Ok. Bien. No, era duda, que a veces uno tiene duda y uno se pregunta, no sé. A mí me gusta aprender mucho, y más con usted, que es una persona que tiene mucho conocimiento. Y me encanta nutrirme de informaciones importantísimas. Señores, vamos a continuar con la tercera información, mientras también le decimos que esta información fue gracias a San Matej. Buenas noches, puertas y ventana, todo en lo cual es aluminio y cristales. San Matej es el lugar para ti, en la subidita del Guateque, carretera. No. Gracias.